Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piropay Que rico pa' bailar Enseñame a cantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Mira! Yo no olvido el año viejo ¡Ay, qué rico pa' cantar! Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ay, pero, 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 piropay ¡Ay, qué rico pa' cantar! ¡Enséñame a bailar! ¡Adiós, año viejo! ¡Hasta luego! ¡Adiós, año viejo! ¡Adiós, año viejo! ¡Ah, más bla!